¿Qué es la sociedad de anestesiólogos? Concurrimos aquí al simposio, en verdad, en un nivel muy importante para nosotros como trabajadores que nos comprometamos también junto con el tema profesional, el tema de la cuestión social, es lo que nos está atravesando a todos como sociedad. Y bueno, felicitar al emprendimiento que tiene la sociedad de anestesiólogos, sobre todo por el hecho de tener en cuenta este tema tan álgido como es el equipo de salud, el funcionamiento, la interacción entre todos los actores del equipo de salud, y sobre todo quién cuida a los que cuidan. Es decir, nosotros siempre estamos viendo ese punto, relevamos datos, hoy hicimos una presentación que coincidimos bastante con la agremiación médica en algunos puntos de la formación, la capacitación del recurso humano, nosotros nos preocupamos por la capacitación, pero no hay una valoración del sistema de la capacitación. Nosotros tenemos casi un 65% de trabajadores que son mujeres, muy gran parte de ellas son mujeres de sostén de hogar. La realidad es que tiene un promedio de sueldo de 22, 23 mil pesos, no les alcanza. Esto que hablamos del pluriempleo, una cosa es el profesional que tiene una profesión independiente, que puede conseguir más rápidamente el pluriempleo, también se puede estresar mucho más por el hecho de la vorágine de sostenerse económicamente en un estatus social, pero por el otro lado la mujer también padece lo mismo, lo vemos cotidianamente, chicas que entran como mucamas que quieren ascender en su puesto y quieren estudiar y no hay oferta educativa para ellas. La realidad es que no les queda otra que acompañar al que está al lado y llega un momento que entre nosotros mismos nos presionamos psicológicamente porque tenemos una obligación que cumplir, por un lado por lo que queremos hacer y lo que hacemos como trabajadores de la salud y por el otro lado por la necesidad de trabajo. La tecnología va reemplazando permanentemente a las profesiones universitarias, sobre todo al médico. La medicina está atacada por todos lados por el tema de Silicon Valley, hablando de los chips, lo que no van a reemplazar el tema del recurso humano, de la mucama, del camillero, del administrativo, de la enfermera. Entonces nosotros ahora es donde también tenemos que replantear todas las áreas del equipo de salud e ir también a asistir al médico, a las profesiones que se dedicaron al cuidado de la salud que hoy la están reemplazando la tecnología. Entonces este tema nos atraviesa a todos, no hay un estatus social, nos atraviesa a todos. Y esto es un problema de sistema, problema sistémico que hace muchos años que viene y ahora se agudiza cada vez más, el estado ausente que no se hace cargo de este tema. Y cuando hablamos del tema sistémico, el sistema tiene que de alguna manera regularlo. Y si no lo regula, entre nosotros tenemos que empujar desde abajo para arriba para que el sistema no se escuche de alguna manera. He escuchado a profesionales que hace cuatro o cinco meses que no cobran. Nosotros no podemos, es decir, si bien el salario de un trabajador es de carácter alimentario, no podemos dejar de ver que un profesional que estudió también necesita comer y necesita mantener su vida. Entonces toda esa problemática social o psicosocial que nos está pasando la tenemos que abordar en conjunto. Y sobre todo el tema de las violencias. Nosotros implementamos dentro del sindicato un programa contra todo tipo de violencias. No hablamos solamente de género, porque el hecho de estar quemado, el sindicato de Borno, el hecho de estar quemado atraviesa todas las clases sociales por esta orágine de preservar el trabajo. Entonces llega un punto que nos agarramos con la familia, que nos agarramos con la pareja, dejamos a nuestros hijos, porque tenemos doble empleo, pluriempleo, como decían varios profesionales. Entonces al no tener tiempo para atender a la familia, me olvido de mí y destruyo la célula básica de la sociedad que es la familia. Eso hace mucho que nos está pasando. Entonces desde el punto de vista de la violencia nosotros abordamos toda esa problemática. No vemos si alguien le dice algo al compañero, vemos el contexto de la persona. Pues es nuestra obligación ver el contexto de la persona. Estuve escuchando distintas ponencias y, bueno, donde como punto común estaba la actividad laboral estresante a la que estamos sometidos los profesionales de la salud. Y bueno, un poco lo que nosotros vinimos a plantear hoy es poder mirarnos como médicos, buscar la parte humana, cómo nos atraviesan distintas situaciones por las que tenemos que transitar. Específicamente nosotros hablamos de cómo dar malas noticias y frente a esta situación uno no queda por fuera de eso. Estás totalmente implicado porque también aparece la angustia, el no saber cómo hacer, el identificarse con el otro. Y bueno, la idea es comenzar a concientizar de que estas cosas nos pasan y que tenemos que aprender a ver cómo resolver estas situaciones donde yo me pongo a hablar con otra persona que le tengo que dar una información y que atraviesa una situación que cambia su futuro de acá, de ahora en más a partir de que yo le doy esa información, ¿entendés? Una de las cuestiones que vengo observando es las dificultades importantes que tenemos en comunicación y la falta de aprendizaje de eso, ¿entendés? De cómo comunicar, porque una mala noticia no necesariamente es informar la pérdida de alguien, sino también, supongamos, qué sé yo, por ahí decirle, dar la noticia de que una persona tiene una enfermedad crónica, como sea la hipertensión, una diabetes que tiene que cambiar hábitos de vida, también podés enfocarla desde ese lugar. Y la verdad que tenemos que capacitarnos en esa cuestión, tenemos que conocernos y ver cómo podemos tener tablitas de salvataje frente a estas situaciones, porque la verdad que no estamos formados para ello. Lo que sí me parece interesante es el tema de la salud psíquica del profesional, tener en cuenta la salud psíquica, más que nada en un momento como este, que bueno, estamos atravesados por diferentes situaciones de estrés o estrés a lo largo de la vida. Y bueno, por ejemplo, lo que planteábamos hoy, tener que dar una mala noticia, por ejemplo, es una situación muy estresante. Y uno tiene que saber con qué recursos cuenta, más allá de hacer la lectura de lo que le pasa al paciente, a la familia y demás, también es importante conocerse uno mismo, ¿entendés? Qué sé yo, cuando voy a afrontar o voy a hacer una situación, cómo es saber si estoy en condiciones y ese momento es el más adecuado para que yo pueda hacer, para que pueda contener a otro. Porque bueno, en ese momento el rol, más allá de información, también tiene que ser de contención, el rol de médico, donde vas a transmitir la seguridad, el cuidado y la contención también, adoptando un rol bien empático. Bueno, para eso hace falta conocer, no solamente aspectos de la comunicación, sino aspectos subjetivos de cada individuo, de cada una de las personas que ocupan un rol de médico. La predisposición que va a tener, por ejemplo, supongamos una persona que no ha tenido un descanso adecuado, la predisposición, la concentración y los resultados que va a tener en el abordaje va a repercutir directamente, no solamente en la interacción médico-paciente, sino en el desempeño que vaya a tener ese profesional. Aspectos a tener que cuidar y que hoy, por cómo viene, por cómo está toda la situación, es difícil de poder sostener.